Para la miniatura se ve a chombar arriba la carretera El francotirador viene de grabar hoy Hay que dejarle conejos a los otros, para que tiren igual Ahí el amigo, viene con su pulca, con parmi, tocayo y con cuñado Aquí está el amigo de los PCP Parley Hoy día vengo de foquero y de grabador, vamos a ver si sale algo por ahí, pero no prometo nada Estamos tirando algo ahí, algo poco, algo poco Se me quedó el pan en la casa, pero estamos muy gorditos así que estamos todos bien Están tirando, va el pan de harinillo Una carne confelada Espérame, ya Bueno, anda En plena Chiruca, Berro La tiramos con paris Buena, ya Gol Buena La tiruca La tiruca La tiruca Es la tiruca ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Carga, carga! Se te fue atrás. Vamos, vamos. Vamos por eso. ¡Oh! La ruina. Ya, por acá, cabrón. Buena, buena. Buen tiro aquí del amigo Roberto con su Vulcan. Mostra tu rifle. Buena, buena. A ver. Espera, espera, espera. Está quieto. Ponle nada más, chiquita. Ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! El chambaro. El chambaro siempre representando. Buen tiro, cabrón. Saludos a todos los suscriptores. Buena chamba, gol. Vamos a modificar por el amigo José Castillo. Nada que decir, chiquito. Muy bueno el amigo para modificar los rifles, sobre todo los P10. Los cargadores. Los cargadores. 16 puestones del amigo José Valdez. Hola, chiquitos. Pues acá, me pasó un chacarro. No nos tratamos grabando. Puede que cayó el amigo. Pero el amigo anduvo medio cayéndose. Lugia mirando, de repente se me perdió. Eso es lo bueno de la cacería. Las ruidas no faltan. Bueno, silencio, porque el caballero... Bueno, güey. La pura chiruga. Oye, cabrón. No es por nada. Ya, dale. Otro, otro cargador. La manito. No, la manito. Ahí sí, hijo. ¡Busca a Toby! ¡Ah, el Toby! Mira, el hueón de bueno. ¡Uy! ¡Buena, Toby, hueón! No, el perro extraordinario, güey. Buena, compita, güey. Buena, viejito. Buen tiro. El perro, el hueón de bueno. Roberto. Déjame. Otro. Acá. ¿Cayó? Sí. Sí. Buena, cabrón, güey. Uno está ahí. De la noche. Y el otro perro anda aquí. Trae, Toby. Toby. No me hablen tanto, cabrón. Buena, Toby. Carga, otra, carga, otra. Carga, otra, carga, otra. Buena, Chiruca, güey. Oh, medio salto, güey. La Chiruca. Cáigale. Uy. Con la linterna, qué pena, güey. Cuántala, compañero. Esa ahí. Tengo una llena aquí sentadito, cabrón. Y la agua está arriba. Camisa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Otro ahí. Ah, palo, güey. Está muy alto. Pasó por acá. Uh, la oreja, güey. Por dentro de la oreja. Buena, güey. Buena, güey. No hay nada. Hay seguro. Buena, güey. Buena, güey. Oh, qué buen tiro. La pura. Buena, güey. No quieres ir a carrera, güey. Ja, ja, ja. Esperame, espérame. Ya. Buena, güey. No está ahí todavía. Cabo. Ahí va a pasar. Está pateando, cabrón. ¿Me vas a buscar? Sí, está pateando ahí. Está pateando ahí mismo. Buen tiro, compañero. Saludos a todos los amigos que están mirando. Bueno, el perro es mejor que el Toby. Buen tiro, cabrón. Bueno, bueno. Espérame, espérame, ya. Buena, bueno. Ahí está, recién le comió atrás. No. Oye. Me debería llamar a Chambara. Sí, ahora lo voy a llamar. Para saber de dónde está. Tira una hueva ya. Oh, qué lindo, güey. Anda tú mismo por ahí. Muy buena, güey. Muy buena, güey. Levantala. Buena, güey. ¿Dónde fue ese tiro? En la cabeza. La Chiruca. Miren la cámara, güey. Miren. La ramita. Dale, güey. Dale, güey. Buen tiro, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Abrele la mochila pa' que se meta? Abrele la mochila pa' que se meta, güey. Un conejo entrenado esto. ¿Quién le tiró, güey? Buena Roberto, la pura chiruca, a ver a ver, buen tiro perro a la pura chiruca, a dónde le tiraste? A la chiruca? Ven chamba, dale. Va a cagarnos si le pegaste la médula espinal, vértebra torácica número 5. Torácico número 5, tira torácico número 3 ahora. Torácico número 3. Bueno, pasa para arriba. Buena, hay otro. Ay weón no, ponele otro hermano. Ponele otro. Ponele otro. Ponele otro. Ponele, sube, sube. Espérame, espérame. Ya. Buena, ahí sí. Está muerto. Derecho. No, 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 si es porque nos había asustado. No, 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 si es porque nos había asustado. Ponele, sube, sube. Ponele, sube. Ponele, sube. Gracias.